Hay más, más y más del contenido de este espacio. Señores, yo no sé por qué los gobiernos dan tanta vuelta cuando tienen que hacer una pequeña obra en una comunidad que va a resolver esa pequeña obra, un gran problema para esa comunidad. Una cosita de dos o tres cheles, el gobierno da vuelta y da vuelta y da vuelta y nunca se puede hacer. Hay unos comunitarios de la zona de El Café, en el Distrito Municipal San José del Puerto de Villa Altagracia, que tienen muchísimo tiempo demandando que el gobierno reconstruya el camino de acceso, porque ellos, cuando llueve por ahí, no pueden caminar. Pero solo le han hecho promesas y promesas desde el gobierno y no van a resolver este inconveniente. Esa comunidad es la que vio nacer al sacerdote Guillermo Sierra. Y el padre Sierra, en reiteradas ocasiones, ha expresado su queja y está atento a que el gobierno cumpla con su promesa de construir el camino. Y nos envía el padre Sierra este video haciendo a la vez de reportar. El padre Sierra, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Cuando éramos estudiantes en el liceo del puerto, al padre Sierra nosotros le llamábamos el abogado, porque el hombre era un exponente y un defensor de siempre. El padre Sierra también daba periodista. Miren lo que nos manda el padre Sierra, el reportaje que nos hace de la situación que se está viviendo allá en el café, por lo difícil que está el camino cuando llueve. Esas son las condiciones en las que está el camino del café. Por tanto, la comunidad está exigiendo, demandando del Ministerio de Obras Públicas y al señor presidente para que nos reparen, nos contribuyan con la construcción de ese tramo de carretera que son alrededor de 2.5 kilómetros. Y incluye la construcción de un puente y una alcantarilla. Esas son las condiciones en las que están. Aquí está la cañada, que es la parte de atrás, vamos a decir, uno de los puntos críticos que tiene el camino. Miren en qué condiciones. Entonces nosotros esperamos, la comunidad del café está exigiendo junto con todas las asociaciones y las comunidades vecinas, la construcción de este tramo carretero que va a beneficiar alrededor de 500 familias. Están las familias que habitan en la comunidad del puerto, kilómetro 61, el 2, kilómetro 59 y la misma comunidad del café. Con la construcción de esa carretera sería un gran aporte para la economía y el desarrollo de la comunidad. La comunidad del café es gran productora de cacao, de café, productos agrícolas también como la llama. Y también sitios. Miren eso, miren eso. Observen cómo camina la gente para cruzar esta cañada con este lor. Así estamos celebrando la Navidad. Esperamos que el año que viene tengamos otro panorama, que se pueda hacer el metro, que se le construya a la comunidad, para que tengamos también derechos nosotros. No exigimos otra cosa. Aquí nos encontramos con uno de los agricultores de la comunidad del café. Y también él tiene algo que decir sobre la necesidad de la construcción de este tramo carretero. Exactamente, mi nombre es Juan Carlos Eli, productor de este tramo carretero. Miren las condiciones que tenemos. Aquí pasamos calamidades día tras día para poder sacar los rubros hacia afuera. Pero nada, estamos en eso, en ese proceso, esperando respuestas. Sí, y ha habido alguna oferta de parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Han venido comisiones? ¿Habrán hecho algún levantamiento? ¿Qué pasó? Por aquí tuvo el Ministerio Público, sí, pero de Obras Públicas. Vieron, midieron, pero eso ha llegado hasta ahí nada más. Estamos esperando que a ver si viene otra comisión que meta mano a la obra en esto. Pero dicen que ha sido de conocimiento del Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas de línea Ascensión. También cuentan que ha hecho promesa de que este año eso va a ser una realidad. Eso dicen, pero bueno, vamos a ver, porque a veces las cosas se van en promesa nada más y no tenemos, como quien dice, los resultados, que es lo que queremos. Que nos ayuden en esto, para, no soy yo nada más, somos, como quien dice, la comunidad entera. Aquí vemos mucha gente que tenemos parcelamiento, tenemos agricultura aquí. Y miren cómo está la vialidad, está mala, está mala, está mala en realidad. Los niños a veces dicen que tienen dificultad en asistir a la escuela, que corren peligro cuando baja también el río. ¿Qué hay desiertos en eso? Exactamente. En estos tramos donde estamos viviendo ahora, hacen falta hacer por lo menos alcantarillas, el paso del río, una alcantarilla grande o un puente. Y ha faltado y alumbrado, esa es la necesidad más, como quien dice, más urgente del sector. Bueno, señores, esa es la situación que nos acaban, que acabamos de presenciar acá directamente en la comunidad del café. Esperamos que al difundirse esta información por los medios, pueda despertar la sensibilidad y el conviviento también de la promesa que ha hecho el señor presidente a través del Ministerio de Obras Públicas, de que yo mediante, pues, esa obra va a ser una realidad. Son más de 40 años que tiene la comunidad demandando la construcción de este tramo carretero. Más de 40 años. Bueno, señores, cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿y dónde que están los gobiernos? Porque tantas cosas innecesarias que se hacen y cositas como esa dan toda la vuelta. Yo recuerdo que fui, pero hace muchos meses de eso, a una reunión donde estaba la gobernadora de San Cristóbal y prometió que esa obra se iba a construir, pero... ¡Ay, Dios mío! No se hace. ¿Tú sabes por qué? Porque esa obra no se ve desde la carretera. No se ve desde una autopista. Entonces, esas son las obras que los gobiernos tienen que hacer, pero no les gusta hacerlas. Porque a ellos les gusta hacer cosas que se vean. Pero esperemos que se conduela el presidente de esa gente. Ustedes viven cómo la gente tiene que caminar por encima de ese lodo y no aparece nadie que vaya y haga algo. Es duro. Y eso, que esa comunidad cuenta con personas que han estado haciendo gestiones y haciendo contactos y llamando, como es el padre Guillermo Sierra, que está muy preocupado por las condiciones de esa comunidad, que es su comunidad, que fue donde él nació. Y a donde él se va cada cierto tiempo para compartir con sus parientes y amigos. Ojalá que el gobierno escuche el clamor de la gente de allá, de la gente que tiene propiedades en el café de San José del Puerto de Villa Altagracia. Señor presidente, complazca esa comunidad, mande a construir esos dos kilómetros de ese camino vecinal.